Habrá para hablar, a favor, el senador Ernesto Pérez Astorga. Consumbenia, presidenta. Adelante. En esta oportunidad, llamo su atención, estimadas senadoras y senadores, a efecto de solicitar su aprobación respecto al dictamen que presenta la Comisión de Justicia y por medio del cual se pronuncia sobre la elegibilidad de las ciudadanas y ciudadanos interesados en ocupar el cargo de consejera o consejero de la Judicatura Federal. Lo anterior por apegarse a la normatividad constitucional, a los lineamientos fijados por la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política y al acuerdo emitido por esta comisión por el que se establece el formato y la metodología para llevar a cabo las comparecencias y realizar la evaluación correspondiente. Al caso, es de citarse de nueva cuenta mi reconocimiento por el compromiso de las senadoras y senadores que participaron en las comparecencias de los aspirantes durante los días 4 y 6 del mes y año en curso, desahogando un número de 94 entrevistas a través de tres grupos de trabajo ocupando 22 horas en esta actividad. También, por supuesto, mi reconocimiento a la Secretaría Técnica y a todo su equipo. No omito citar que las 94 personas que sí acudieron a las correspondientes citas expusieron la idoneidad de su perfil, su trayectoria y la experiencia con que cuentan, contestando con oportunidad, cuestionamientos antigentes de la materia, formulados por senadoras y senadores de la Comisión de Justicia y de otras comisiones. Como ha ocurrido en otro tipo de nombramientos, la Gaceta del Senado de la República y el micrositio de la Comisión de Justicia se habilitaron como conductos para hacer del conocimiento general la versión pública de los currículum vitae y su correspondiente acreditación de los aspirantes a efecto de dar lugar al escrutinio público y observar lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 100 constitucional que imperativamente establece que las y los consejeros de la Judicatura Federal deben de reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de la propia Constitución, además de ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad, honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. En concordancia con la política de Parlamento Abierto, instaurada a plenitud en la presente soberanía, se generó la participación de la ciudadanía en general, asociaciones civiles, organizaciones sociales, instituciones académicas y de investigación, colegios de profesionistas, organizaciones, organismos públicos y privados y todo interesado en general, quienes hicieron llegar a la Comisión de Justicia diversos documentos de respaldo a las y los aspirantes. Al Consejo de la Judicatura Federal le corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, los nombramientos de los consejeros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. El dictamen que se presenta a su consideración se fundamentó y motivó en ello. Consecuentemente, pido a ustedes su voto a favor de la aprobación del dictamen que se presenta. Muchas gracias.